Beto Alfa Noticias Los esperamos en los canales de Beto Alfa, en el Facebook de Beto Alfa, en el Facebook de Berta Aguirre, en el canal de Berta Aguirre y Troncote 138, no al pacto, no a las caravanas, sí hay soluciones. Bueno, los esperamos. 31 años de experiencia en cuestiones migratorias nos da para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador para poder solucionar esta situación que está prevaleciendo en México y que sí haya una inmigración legal digna y ordenada. Los esperamos y gracias por sus opiniones, gracias por su apoyo. Beto Alfa Noticias, todos los días. Gracias por ver el video.